Realmente, Cherry, les saludo con mucho gusto en efecto, agradeciendo su tiempo, su espacio, esperó al pie del cañón con nosotros para entrar a esta entrevista en vivo, desde Boulevard, Avila Camacho, aquí del puerto de Veracruz, el productor Nicandro Díaz. Nicandro, antes que otra cosa, bienvenido a Veracruz, un clima agradable para ustedes, no tanto calor. Muy agradable, además esta luz, paradójicamente a lo que la gente pudiera pensar, es lo mejor que puede haber para las cámaras, porque es como les llamamos a Vinet, cuando pones una tela arriba para que no se marquen las sombras y se dan cuenta, no hay sombras en el piso, nada. Entonces, esta luz es ideal para nosotros. Quizás no favorece mucho la cuestión del mar, que se ve un poco más grisáceo, pero para efectos de las caras, que es lo que más vende la pantalla de la televisión, pues es lo que más beneficia. Otro, otra gran trama, otro gran éxito en tu gran carrera, golpe de suerte, locaciones en Veracruz, por las estrellas, a una semana. Una semana, el día 16, que es el próximo lunes a las 8 y media de la noche, estaremos ya con nuestro primer capítulo. Pues estamos contentos, motivados, todavía no es un éxito, porque no se puede hablar así, dado que no hemos ni salido al aire, ¿no? Pero eso no quita que todo el equipo estemos muy ilusionados, muy entusiasmados, muy contentos de grabar aquí. En esta telenovela hemos hecho locaciones hermosas, estuvimos en Buenos Aires, Argentina, ahora estamos aquí en Veracruz, después vamos a tener otras locaciones en el estado de Hidalgo y en Morelos, y pues tratando de lucir los lugares más bellos de nuestro país, ¿no? Qué gran elenco, digo, ahí te encargo un pastel de Hidalgo, yo soy de Pachuca Hidalgo. Este, sí, no, la cuna del fútbol, no vaya a haber broncas ahorita con la gente que le va a otro equipo. Háblanos un poquito del elenco, un elenco espectacular. Hoy nos trajiste aquí al puerto a Eduardo Ñañez y a Mailín Villanueva, pero es impresionante lo que presentas en esta trama. Mira, sí, está Marjorie de Sousa, está Sergio Sendel, está Eva Sedeño, Gonzalo García Vivanco, también tenemos una pareja protagónica que es Carlos Zahid con Daniela Martínez, entonces es un elenco multiestelar y, pues bueno, es que son tres historias de tres familias que se sacan un gran premio, ¿no? Tipo lotería. Entonces, pues por ende necesitamos que cada una de las familias tenga sus propios protagonistas. Eso, pues nos hace ascender la calidad del elenco, ¿no? No sé qué haces en tus trabajos, pero resurges a mucha gente y siempre se ha hecho un ambiente sumamente, con todo respeto a las demás producciones, muy agradable, se hace equipo y estamos seguros que será, perdón, me adelanto, todo un éxito. Mi querido Nicandro, pues muchísimas gracias. Gracias, un saludo para la gente de Veracruz a través del programa de Revista Vuelve a la Vida. Aunque no lo creas, estamos en vivo. No, sí lo creo, claro que sí. Gracias al programa de Vuelve a la Vida por darnos este espacio, por poder comunicar algunas sencillas ideas de las cosas que estamos haciendo aquí en su bello estado y su bella ciudad. Y pues agradecido a la hospitalidad de la que somos objeto. Aquí Telever, Televisa Veracruz, nos vemos por Telever. La señal, por favor, Nicandro. Ah, bueno, nos vemos por Telever. Eso, sin duda alguna, aunque no le guste a Nicandro, de los productores más exitosos, no solo de México, sino del mundo, señoras. Orgullosamente mexicano. Chicos, ¿cómo ven? Ay, como sea. Estamos entusiasmados de que ya lo podamos conocer. Jaime, nada más pregúntale si te daría la oportunidad a ti de estar en su telenovela. Ah, Dios mío santo. Una pregunta, espero no te incomode. Me dice Mariana, mi compañera allá en el estudio, que si tú, con esta entrevista, con mi tono de voz que casi no grito, con la personalidad que aún me falta, ¿me darías oportunidad en alguna trama? Tal vez no golpe de suerte, porque ya tienes el elenco, pero más adelante, no sé, para el 2030, por ejemplo. ¿De veras? ¿Hasta el 2030? Sí, claro, pues en el 2030 pueden pasar muchas cosas. No, pero pues tiene una voz potente, se necesitan esas voces, así como la tuya, podrías ser actor de doblaje, así de entrada, te digo. Y también tiene presencia aquí su compañero, así es que por supuesto que sí. Me dolería mucho por dejar a la familia de Vuelve a la Vida, no saben cuánto me dolería, pero bueno, sin duda alguna, creo que aquí lo importante es que tienen locaciones y México se fija en la ciudad de Veracruz. Así que chicos, ahí está una exclusiva más de Televerbia Vuelve a la Vida, en la cámara Ramón Pacheco, abrazo fuerte y aquí está con nosotros en vivo, Nicandro Díaz, productor de Televisa México. Pues muchos saludos para él y gracias por tomarnos en cuenta, gracias por atender el llamado de Vuelve a la Vida y ahí vamos a estar pendiente de las locaciones y todo el trabajo que están haciendo. Claro. Porque es mucha la gente que viene en esta producción y bueno, el encaso que ya lo estuvo compartiendo. Me emociona que Veracruz haga la pantalla. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Qué emoción. Oye, sí, la verdad es que es una cosa. Chicos, oigan, rápidamente. Allá. Ok, rápidamente, la pregunta, locaciones, obviamente estamos aquí en el Boulevard, Cimeter Golecitos, Nicandro, van a estar dos días aquí en el puerto, Chachalacas mañana. Es correcto, tenemos varias partes de la ciudad, en algunas cafeterías importantes de aquí que ustedes conocen, restaurantes también. No vamos a ver los nombres ni nada de eso, porque lo que nos interesa es lucir los espacios en el centro, pues los lugares más representativos, digamos. Y efectivamente mañana tenemos unas escenas en motocicleta, en cuatrimotos, que hay que hacer en Chachalacas. Muy bien. Te invitamos a un café. ¿Aceptas? Claro. Perfecto. Luego es tarde. Muy bien, con toda una bombita. ¡Abrázate fuerte! Gracias. Ya dejamos a Nicandro que haga sus actividades. ¡Abrázate! Por favor, gracias Jimmy.